¿Qué tal amigos? ¿Cómo están musiqueros por el mundo? Acá estamos de vuelta con un nuevo video para compartir las músicas de nuestro país, de nuestro mundo para todos los lugares que sean necesarios que lleguen estas músicas y hoy estamos en La Boca, estamos en Buenos Aires, estamos en Argentina y en este momento vamos a escuchar un bandoneón en vivo La Boca La Boca La Boca Y el tango era Mano Blanca de Homero Manzi que acaba de interpretar nuestro querido Norberto acá desde Musiqueros para el Mundo Amigos de Musiqueros por el Mundo, estamos acá con un amigazo, un músico de Añares Nacido en La Boca, Norberto, que nos va a contar un poco su interpretación y nos quiere contar desde dónde viene el tango Y de dónde viene él fundamentalmente, Norberto, gracias por tu regalo Bueno, yo prácticamente vengo de donde sigo estando Siempre Boquense, nacido aquí con 72 abriles ya, no es un día Y bueno, yo nací escuchando el bandoneón, el que tocaba era mi papá Y después, bueno, yo lo quise aprender, mi madre mucho no quería, pero bueno, hubo que pactar Siempre hubo pacto para llegar a algo, ¿no? Entonces, yo elegí y incluso post-mortem quise cumplir con lo pactado Que primero era el hogar, segundo era el trabajo, tercero era el estudio Y el bandoneón quedaba en el que volvía Allá, relegado, relegado Entonces fue un simple pasaje que abarcó casi 25 años Empezando en el bar de la esquina de casa Que era por acá nomás también, en La Boca Sí, por supuesto, estamos a unas 3, 4 cuadras de la entrada Así que, y bueno, se puede decir que en esos años se abrieron muchas puertas Pero nunca con carácter comercial, nada de eso Eran donaciones, trabajos a donores Y bueno, he prestado servicios para también distintas instituciones Llegué a hacer hogares Y también hice un poco de radio No me fue ajena también Un poco de todo, ¿no, Roberto? Un artista, un artista Dejé porque siempre en primer lugar estaba el trabajo, no había nada que hacer Entonces después de 20 años, ya un paso de la jubilación Faltando poco, ya por años 13, 14 de este siglo Unas anécdotas muy simples Esas anécdotas de la calle, esas cosas del momento Me llevaron a volver a tocar el bandoneo Y ya con 8 años en el patio Muy bien, muchas gracias, Norberto, por este regalo Gracias, te invitamos, el musiquero por el mundo A que te acerques a la boca, a que conozcas a Norberto Que está en el patio El nombre de este patio, Norberto Bueno, mira, el nombre del patio es un poco el cometillo de los artistas Una cosa así Pero, fundamentalmente, aunque esté abierto para todo tipo de turismo El que no quiera visitar, no hace falta que sea turista tampoco Lo puede ser, pero no podemos dejar de, también dejar claro Que se trata de una propiedad privada Porque esto no es ni estatal, ni comunal, ni nada de eso Esto tiene un dueño Claro, por supuesto Pero, por supuesto, abierto con ese canal Aquí es lo que queremos mostrar Yo no soy una estrella aquí, no soy una figura Porque soy apenas un hombre que toca el bandoneón Acá no hay un maestro, no hay nada Soy un colaborador de todos los locales que están aquí Un compañero más, nada más Lo hace con mucho respeto para la gente Desde ya eso, siempre en primer lugar Porque lo que no se hace es con respeto Y con cariño al público Nunca puede, no digo tener éxito No estoy buscando el éxito No puede tener aceptación No cabe duda Y entonces, bueno, me tenés aquí Pero lo que se quiere mostrar a través del conventillo Es un poco la forma de vida barrial Donde han habitado también mucha gente Que ha venido de países europeos La forma de vida, la habitación pequeña El matrimonio con 4 o 5 hijos Una sola cocina, un solo baño El patio como una vista al exterior A la libertad Es un poco un viaje a la historia, ¿no? Es un poco un viaje a la historia Y eso es lo que queremos mostrar también Y hay multitud también de videos Que quedan invitadas personas A ver por... Puede ser por YouTube Que puede ser por Google Donde un poco estoy yo Pero donde un poco está todo el marco que recorre este barrio Que siempre se clasificó como un barrio socialista En un determinado momento era eso ¿No? Pero más allá de la idea O de la creencia católica Que también un poco hicieron italianos y españoles Podemos decir que fue un barrio eminentemente obrero Y totalmente portuario Porque el 90% la fue que trabajaba en el pueblo Así que... Un barrio de obreros Un barrio de trabajadores Hoy ha cambiado un poco la situación Que va un poco al pie de los problemas que existen Pero la historia siempre tratamos un poco de ponerla en claro Para saber un poco cómo situar el barrio Cómo se fue haciendo Perfecto Bueno, amigos de Musiquero por el Mundo Nos despedimos Con Norberto que nos regaló este pedazo de tango Este hermoso instrumento acá en la boca Así que gracias Nos vemos en un próximo video Gracias Norberto Muy amable Gracias a vos Gracias Quiero hacer un pedacito más De un tema que refleja también Una historia Y un lugar sobre todo Y para musiqueros del mundo Para musiqueros de todo el mundo Primera y segunda parte del tango Caminito Que a su vez Pertenece a Dios A dos, perdón A dos biografías ¿Por qué? Porque ese Juan de Dios Filiberto Se basó en este Caminito De la boca En la parte musical Pero la letra Pertenece a un Caminito de Salta Cuyo autor fue Gabino Coria Peñalosa Entonces Para musiqueros del mundo Y con una invitación Para que nos vuelvan a ver Entonces Pertenece a un Caminito de Salta Pertenece a un Caminito de Salta Pertenece a un Caminito de Salta Pertenece a un Caminito de Salta